¡Hola a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos con un nuevo Versus en el canal que llevaba ya un tiempo sin subir y en este caso vamos a hablar de El Pueblo de los Malditos, la película de 1960 y el remake que realizó John Carpenter en 1995 esta es una triple petición y voy a leer los nombres para no equivocarme, esta triple petición es de Daniel Zapata y Enzo Sánchez además de Mimo Castor a todos os mando un saludo, un abrazo y muchísimas gracias por esta petición y espero que os guste al resto como siempre recordaros que estos vídeos siempre contienen spoilers así que vamos a comparar estas dos películas y ver con cual de las dos me quedo ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Antes de nada hay que comentar que esta película está basada en la novela Los Cuclillos de Midwich de John Whitman no es una adaptación sino que coge elementos de esta novela para hacer su propia película en 1960 se estrenó El Pueblo de los Malditos catalogada como una película de ciencia ficción y no de terror que sin embargo puede causarlo inexplicablemente los habitantes de un apacible pueblo pierden el conocimiento durante unas horas Poco después se produce otro extraño e inquietante fenómeno que parece estar relacionado con aquel desmayo Muchas mujeres del pueblo descubren que están embarazadas Agentes del gobierno supervisan estos embarazos para investigar si existe o no alguna relación Cuando las madres dan a luz resulta que curiosamente todos los recién nacidos son albinos y tienen unos intensos ojos azules además de una increíble inteligencia pero a medida que crecen muestran una conducta tan sobrenatural como inhumana Es digno de admirar y alabar que con tan pocos medios y dinero se consiga crear un clásico tan enorme como este por muchas razones Nula prácticamente de efectos especiales y además no los necesita consigue recrear una tensión al saber que esos nenes son un peligro constante para los personajes y no sabes muy bien por donde van a tirar Partiendo de la base de que los chavales realmente actúan de forma exagerada normalmente para defenderse Es decir, ellos jamás inician ningún tipo de altercado Sino que las cosas que les ocurren en el pueblo les obligan a actuar de forma maligna Los niños, pieza central e importantísima para la película Rubios platinos, con ojos brillantes, vistiendo exactamente igual Dan bastante mal rollo, pero no solo por como son físicamente Sino también por la actitud que tienen siempre sintiéndose superiores en todo momento Sin sentimientos o empatía, muy serenos y con mucha confianza en sí mismos Creando todo el rato ese elemento de tensión contado antes y una sensación perturbadora Además están brillantemente interpretados por los actores La película consigue mantenerte enganchado en todo momento gracias al misterio del pequeño pueblo Donde todo esto ocurre Se cocina todo a fuego lento sin aburrir Los poderes de los chavales se manifiestan poco a poco y van incrementándose Sus padres, entre comillas, desconfiarán de estos críos debido a su forma de ser Inteligencia y hechos sobrenaturales Lo que llevará a una investigación realizada de la forma más brillante Punto extra también para el hecho de que al ser en blanco y negro Le otorga a la película una magia especial que no vamos a ver en el remake Una grandísima película que convirtió a estos chicos en unos iconos clásicos La película también tuvo una pseudo secuela tres años después en 1963 Titulada Los hijos de los malditos, The children of Damned También cogiendo elementos de la novela Además del remake que vamos a comentar a continuación Aunque mucha gente cree que la moda de los reinicios y los remakes es actual Nada más lejos de la realidad Siempre han habido remakes Y en 1995 John Carpenter estrenaba el remake de esta película Como también estrenó La Cosa En el caso de La Cosa, para mí mejoraba mucho la versión original Pero, ¿qué ocurre con esta? Durante unas horas todos los habitantes de Midwich Un tranquilo pueblo costero pierden el conocimiento Poco tiempo después se produce otro inquietante y extraño fenómeno Que parece estar relacionado con aquel desmayo La mayor parte de las mujeres de Midwich se han quedado embarazadas El médico de la localidad, Christopher Reeve Cuya mujer también está encinta Y una científica, Christy Alley Enviada por el gobierno Deciden estudiar el caso a partir del momento en que los niños Empiezan a mostrar una conducta tan sobrenatural como inhumana Lo bueno, sin duda, de esta película es el bienhacer de Carpenter A pesar de ser una película de 1995 Podemos notar cierto aire ochentero clásico que le queda muy bien Y funciona perfectamente Es un buen homenaje a la película original Con buenos momentos Muy bien rodada Y que consigue emular muy bien la atmósfera que existía en la película original Además de ser una película muy entretenida En este caso sí tenemos algunos efectos especiales Pero son bastante prácticos y están muy bien integrados No se limitaron a copiar lo que ocurre en la original Sino que intenta aportar algo nuevo y mejorarlo Pero en mi caso no lo consigue Lo que peor me parece justamente de este remake Es precisamente ese elemento nuevo Que suelo alabar en estas nuevas versiones Para diferenciarse pero que para mí en este caso no funciona Me estoy refiriendo al personaje del niño bueno Algo completamente innecesario como lo es este remake Y que se contradice con lo que la película realmente es En cuanto a los niños Me producen menos mal rollo que los que tenemos en la película original Aunque están muy bien recreados y son bastante similares Creo que actúan peor estos que los niños que vimos en la anterior película Tenemos a algún actor famosete como Superman, Christopher Reeves Y Mark Hamill, Luke Skywalker Un superhéroe y un Jedi que no pueden con unos simples niños alienígenas En conclusión, aunque ambas películas me gustan En este caso reconozco que me quedo más con la original Que no con la versión de Carpenter La original tiene un guión y una ambientación que consiguen transmitir muchísimo más Aparte de que los niños están mejor interpretados Así que en este Versus me quedo sin duda con el Pueblo de los Malditos del año 1960 Ya hasta que llegamos hoy Este ha sido el Versus de esta semana El Pueblo de los Malditos de 1960 y de 1995 Para mí, ya sabéis que me quedo con la original Aunque ambas me gustan Así que me gustaría que me dejarais en comentarios Cual de las dos versiones os quedáis vosotros Con la original o la que realizó John Carpenter en 1995 Cual os gusta más O si os gustan las dos, por cual os decantáis En fin, muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a todos los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!